En los municipios de Morelia y Uruapan los asaltos a mano armada al transporte público y usuarios se han disparado, pues se llegan a registrar entre 4 o 5 por semana, algo que antes no sucedía, denunció el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, hecho que preocupa y mucho, sentenció, pues incluso han llegado a perder vidas humanas por estos acontecimientos. En Morelia, las colonias Gertrudis Sánchez y la Lucio Cabañas representan un riesgo, pues incluso sin importar la hora, los choferes y usuarios son asaltados. Porque hay áreas donde está despoblado y es áreas rojas que les llamamos donde nos asaltan muchísimo a la gente, hacia acá Gertrudis Sánchez, Realito, hacia la Lucio Cabañas, o sea, hay muchas áreas, ella ya no es una área sola, sino hay varias áreas y a veces hasta mediodía. Entonces, ese tipo de estaciones no sucedía. ¿Cuántos días? No te pudiera cuantificar porque, bueno, me agarran fuera del lugar, pero más o menos 4 o 5 por semana, a veces más, pero hablar de 4 y 5 cuando no existía nada de ello, es muchísimo. Entonces, requerimos cambiar las cosas. En Morelia y en Uruapan, en Uruapan nos está complicándonos mucho, hay denuncias, porque luego dicen que no hay denuncia, hay denuncias, de todos los asaltos hay denuncias. Entonces, vamos a estar trabajando y tocando las puertas con las autoridades y las instituciones para que esto se frene más rápido lo que se pueda decir. Ante la problemática latente que viven, Martínez Pazalagua señaló que están creando una estrategia de seguridad para evitar más asaltos, aunque han implementado operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, resulta insuficiente para darle fin a este delito. Pues, mejor la dejo así porque hay un plan de seguridad pública para una estrategia que se va a implementar en esos focos rojos, y no nomás en Morelia, en Uruapan también nos están asaltando mucho los camiones con todos los usuarios, y de verdad es muy grave, entendemos que hay necesidad, pero la necesidad no va sobre los ciudadanos. Y bueno, en la estrategia, yo lo he dicho, tenemos que ir juntos gobierno y ciudadanos, nosotros como transportistas estamos en la mejor disposición de hacerlo. Y ya es una reunión, no ha habido las reuniones de continuidad, hablamos también en la Secretaría de Seguridad Pública, hemos hablado ahí para la situación de los operativos, hay revisiones, yo creo que han visto que sí hay revisiones, pero yo creo que se tiene que armar una estrategia más completa, que venga ya a frenar este tipo de estaciones que no las teníamos aquí en Morelia, que para nosotros es muy complicado, y que tenemos pérdidas a quienes asaltan, pero a veces vidas humanas han muerto compañeros, han asesinado. El líder transportista indicó que no hay un modus operandi de los ladrones para actuar, pues a veces solo es uno o hasta tres, pero todos armados, quienes aprovechan las orillas de la ciudad para cometer el asalto. Informo Paranoti 13, Amairani Gutiérrez.